Rabí Tarfón finaliza el segundo capítulo de Perkei Avot con una Mishnah muy especial. Él dice, El día es corto, pero hay mucho trabajo que uno tiene que realizar. Los obreros son flojos y el pago es muy grande. Y el dueño nos apresura para que cumplamos con ese trabajo. ¿A qué se refiere esta Mishnah? Él al principio compara el tiempo que tenemos en este mundo con el trabajo que uno hace. Porque la vida que Hashem nos da son cápsulas de tiempo que Hashem nos regala cada mañana para que podamos aprovecharlo hasta lo máximo. Y depende del contenido del trabajo que uno haga, ese es el tiempo que se queda con la persona en el mundo venidero. O sea, que uno puede vivir en este mundo físicamente 24 horas, pero lo que le cuentan de vida son únicamente dos horas que él aprovechó. El día es todo el tiempo que él desperdició, lo toman y lo tiran a la basura. Entonces, si quieres que tu día se haga largo, ponle contenido a cada instante. Y por eso la Torah, cuando habla del respeto a los padres, nos dice Respeta a tus padres para que tengas los días largos. ¿Qué significa? Hay días que son largos cuando uno los aprovecha. Hay días que son cortos cuando realmente no hacen nada en su día. Si quieres aprovechar tu día, respeta a tu padre, respeta a Hashem. Haz lo que Hashem te dice en todos los sentidos, en el trabajo y en la parte espiritual, para que así tu día cuente como un día largo. Si lo quieren ver de una manera un poco distinta, Hayom Katsar ve Amelajam Ruba Si quieres que tu día se sienta como algo corto, porque hay momentos, hay días que uno siente que se le hizo muy largo, que el tiempo no pasa, uno quiere que ya se termine el día. Y eso sucede porque no tienes Melajam Ruba, porque no tienes mucho trabajo. Cuando a uno no le gusta lo que hace, él espera que pase el tiempo. Pero cuando realmente aprovecha y aumenta su día con muchas tareas, muchos trabajos que él quiere realizar, ahí su día pasa de volada, se hace como muy corto. Luego nos dice a Poalim Atselim, los trabajadores son flojos. Si se refiere a los miembros de nuestro cuerpo, que son muy flojos, quieren estar pegados a los vicios terrenales, quedarse acostados en el sofá, no quieren ahorita aprovechar cada minuto, déjame tranquilo. ¿Y cómo los motivamos? Si le decimos que a Zahar arde, el pago es muy grande. Porque el pago en el mundo venidero no tiene un límite como el pago de este mundo. Es como, el pago es relevante. Si alguien que tiene dinero me dice, te voy a dar un pago, es relevante a lo que eres capaz de darme. Si un multimillonario me dice, te voy a dar algo muy bueno de pago, ahí sí es mucho más. Si Hashem me dice, te doy el pago, ¿qué significa? Así como Hashem es ilimitado, también el pago que me va a dar es ilimitado. Y por eso, la Mishnah finaliza con Ubal Adai Dohek. El dueño, Hashem, nos apresura cada mañana. Confía en nosotros, que podemos aprovechar, que podemos hacer ese trabajo. Porque si no, no nos daría un día extra de vida. Si Él no nos da, es porque Él sabe que aunque pecamos, aunque el día de ayer desaprovechamos el tiempo, yo confío en ti. Y por eso te doy un día extra de vida, porque sé que eres capaz de estar pegado a ese camino espiritual que tengo para ti.